Que tal amigos de Rancho Guma, buenas tardes, saludándoles con el gusto de siempre hoy día 10 de octubre de 2022, estamos grabando este video a este precioso potrillo, potrillo color oscuro 9 meses de edad, sus dos patas blancas, frontino, vean nomás que bonito color está apenas iniciando en su manejo y pues aquí lo tenemos disponible en Rancho Guma Para mayor información favor de comunicarse con nosotros al 33 14 30 28 37 o al 33 17 62 53 78 Pueden contactarnos por medio de nuestra página de Facebook Rancho Guma Venta de Caballos Instagram Rancho Guma o nuestro canal de YouTube Rancho Guma Aquí este precioso potrillo a sus órdenes mis amigos En Rancho Guma Desde donde les mandamos un cordial saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!